Tengo que todo tomo video para no dejar Así que no vas a hablar No, pero yo más bien Bueno, aquí estoy con Jesús Lo encontré como suyito según internet Y bueno, fue increíble haberlo conocido en persona Estamos en Zacatecas Bueno, ya saben Y pues nada Hola Y pues este Pues sí, eso mismo Muy buen amigo, muy buena persona Vamos a seguir grabando ¿Quieres que nos tomamos de la mano? No Ok Para ir buscando Ok, ok Si, digo más vale, pero Es que a veces sepan en las filas caminas Ok 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video